sensación sensación pues llega el momento de probar y se fallan la venta que vuelve a estar disponible de este juego de ubisoft en el cual pues se combinan pues personajes y mundos de esplendarse el gordy con watchdogs far cry si te descargaste la meta pues tiempo atrás que sepas que la beta tienes esta que seguramente te aparece con este icono que estoy señalando ahora pues no podrás jugar has de descargarte esta de aquí concretamente la que se llama x defiant server test sesión esta si la activas pues no te dejará jugar te saldrán errores que no sabrás que son pero si vas a la web o por las redes sociales de ubisoft te dirá que te descargues esta del server si entramos a jugar tenemos zona de prácticas como ya tenemos ya vimos anteriormente nos permite pues practicar aprender las distintas habilidades activar la acción especial de cualquiera de los personajes disponibles siempre es bueno reforzar el entrenamiento de momento y tras algunas pruebas se han dejado pues disponibles los cleaners fantasmas libertad y de check cleaners de división fantasmas de gorricón libertad de fact en far cry y de check de watchdogs hay dos personajes que a principio estaban seleccionables pero que ubisoft de momento los ha descartado para que sea todo bastante más equilibrado si juegas con los cleaners por ejemplo aquí en zona de prácticas pues puedes practicar las distintas habilidades vente al campo de tiro vente al campo de tiro vena bien hecho control o en este caso en el caso de los cleaners que me permite pues me permite pues fiar al fuego aquí en una actividad de práctica pues puedes aprender ver la disponibilidad de cada arma cómo funciona o no sé si te comodo de cara potenciar o llevar esto al multijugador que es donde esta la principada propuesta De esta beta Y de lo que será Pues este juego La ultra está lista La ultra está lista Como yo Ay, ay, ay Bueno, pues vamos a cargar Y nos adentramos Directamente en esta propuesta multijugador Que presenta en la beta Distintos mapas Distintos modos Y diversión sin parar Durante todo este fin de semana Hasta el día 21, 17 de Abril 21 Son las fechas Escogidas para esta nueva beta De Ix The Fallen Un juego que Puede que ponga por fin Contra las cuerdas A los Battlefield De modos de juego Que hay en esta beta Pues tenemos dominación Dominar ciertas zonas Figura Lo que sería Pues Baja confirmada Con la diferencia De que aquí Pues quien El miembro del equipo Que consiga hacerse Con más fichas O más bajas confirmadas Recogiendo estas fichas Pues Cuantas más fichas recojas Más movilidad tendrás Mejor puntería Bueno, en definitiva Se potencia en ciertos aspectos Si tú Acabas matando El enemigo Que tiene Pues La mayor cantidad de fichas La mayor cantidad de fichas Pues también Toma Te haces con estas Habilidades Eso sí Al morir Hay que recuperarlas Ocupación Que se trata de dominar Cierta zona Primero ataca Si luego defiendes O viceversa Escolta Que es Llevar a este Perro mecánico Hasta Su destino Si no lo consigues Al cien por cien Pierdes O si El equipo contrario Pues También te derrota Pues también ¿Qué haces? Y control de zona Pues eso Es controlar Distintas zonas Que se van desbloqueando Conforme Pues dominamos Y ya está Pues no sé Podemos ponernos Por ejemplo Este de aquí Buen equipamiento Equipamiento personal Cada Puedes subir de nivel Conforme vas jugando Y además Cada arma Conforme Pues la utilizas Pues también Va mejorando Como veis Por ejemplo En asalto Pues tengo Esta aquí Que me va bastante bien Tengo subida a 4 De momento Pues me quedo Con El tirador Que Tiene precisión Y potencia Y de momento Pues Me he decidido Por esta No, esta no Perdón Perdón Debo empezar Esto sí Es un rollo Perdón Esto sí Es un rollo Perdón Perdón Me lo he puesto todo De nuevo Me lo he puesto todo De nuevo Bueno Si lo veis 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 Tenita Tenita Cañón Quiero este Rápido Bueno Pues a ver Que me ha dejado poner Porque O lo pones antes O si no Me estás esperando A la partida Un poco complicado Así que Bueno Pues Pues salio Cada Persona que tiene Sus habilidades Me voy a poner esto Y a ver que pasa Dominación Se ve de maravilla Este juego Lo bueno es que En un mismo equipo Pues no hay Combinación Mueve el puto culo O que come Menuda matanza llevas Colega Claro que sí Menuda matanza Ya Espero que se arregle De cara Tres Dos Una beta Con un par de fallos Y aunque la locución Y motivación Del juego Está chulo Está bastante chula Y bien integrada La zona es nuestra Los aliados están ocupando La zona B Racha de muerte Solo acaba de empezar Nuestro bando Está avanzando Por la zona A Activando una milla De proximidad Qué arma más asquerosa Escobie en la zona C Cárgatelos Pues huele algo Tío Tiene una pistolita Los malos tienen Todas las zonas Ve a machacarlos He sacado la basura He sacado la basura Claro que sí ¡Esp! ¡Esta saga es nueva! ¡Bújame, hombre! Mira, mira, muy bueno Muy bueno Esa racha Correa, te lo hacemos ¿Vas a mantener Esa racha de bajas Todo el día? ¡Menuda matanza llevas, colega! Lo vuestro es Mira, de proximidad Nuestro bando Está avanzando Por la zona A Un arma de la zona Es nuestra Están en la zona B Dale, escaña Zona de captura disputada Bueno, vamos Bien, vamos Tenemos zonas Tenemos que Aunque Tenga las zonas dominadas Lo que interesa también Es la puntuación Y Es posible Tus aliados avanzan Hacia la zona G También hay zonas Pero no tienen La puntuación Y pierda Incluso En la zona A En la zona A Es curioso porque Durante todo el fin de semana No he jugado A esta pantalla La estoy conociendo Ahora mismo Ah Oh Que sí No Quiero Un Una Aquí hay Esta Óptica Eh... Daño de... Esta La frontal Y... Ahora Culata Esta Ahora sí, vamos Nuestro bando está avanzando por la zona A Están en la zona B, dale, escaña Uhhh Suerte Vámonos, suerte Tu racha de muerte solo acaba de engazar Ah, sí, será Los manos avanzan hacia la B Me quedo congues de toño No pasa nada, no pasa nada, está controlado No sé si le tenéis ganas a este juego, ¿no? Pero oye, pinta, pinta bastante bien Además, me gusta que B-Soft se esté tomando el tiempo Porque esto parecía que se había aparcado un bombetín en el tema de X-D-Fire Estamos tomándola Bueno, ya ha pasado Ahora sigue mis instrucciones Primero tomas las zonas y luego las conservas La zona es nuestra Hay bichos en la C Los manos avanzan hacia la B Vamos a bailar, quizás Joder, sí Vamos a bailar, quizás Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Estamos bastante malados Están bombardeando la B Están bombardeando la B Vas a mantener esa racha de bajas todo el día No quiero agafar nada, pero estáis a punto de ganar Seguid así Fue la disputada Están ganando, colega Sigue así Están tomando la B Ninguna matanza llevas, colega Por hablar, pues... Vamos Todos los aliados a la B Lanzo, Praj Estamos perdiendo la A La zona es nuestra Tomando la zona A Casi tenemos la C Van a por la B De momento la partida pinta bastante bien, eh ¡No has conseguido! ¡Victoria! ¡Buen trabajo, colega! Muy bien Victoria conseguida Muy bien, chavales, felicidades Record personal de rachas Y seguimos Y seguimos De todos modos, a mi dominación es el que... Bueno, más prefiero Aunque los otros pues también están bastante bien Todo lo que es control de zonas, además te puntúa con puntuación extra Con lo cual, oye, es una manera rápida de subir de nivel de personaje He quedado el último de mi grupo Pero lo importante es participar Ya se sabe Armas, nivel 1 Quiero más Quiero más Así que iremos con esta Quiero una sala y quiero que me des Pues... Vale, hacemos Mayday Luego... Me meteré en otros modos de juego Pero más o menos Es la que es Ventana del chat Ya tú sabes jugar a esto No quiero chat Soy bastante antisocial Y estoy haciendo un gameplay Que nadie le hable Y ya está A mi la ventaja de los cleaners Pues... Me gusta Porque las dos opciones Sirven para atacar Si coges, por ejemplo Los miembros de Far Cry Dominación Espero que te sepas lo básico Puedes cambiar Seleccionalmente Cuatro disponibles Tres Dos Uno Consigue todas las zonas Domínalos Ah, sí Se nota que tus aliados Avanzan hacia la zona C Tu racha de muerte Solo acaba de empezar Pero... La zona es nuestra Se me queda mucho Han sacado la basura Directamente No te he visto Los aliados Se están ocupando A la zona B He saltado No te he visto el reflejo Bueno, ya ha pasado Ahora ha sacudido el polvo Y ha quemado gérmenes Muy bien Pues hay un montón de escenarios Porque ayer juega a todos Que no hay Los aliados Están ocupando La zona B Me cago en esto Está machacada, tío Hombre, ya ¡Escobie en la zona C! ¡Cárgatelos! ¡Hombre! Las tropas enemigas Se han quedado Con todas las zonas Recuperadlas ¡Ya es nuestra! No puedo estar en todas partes ¿Eh? Así... Pabinas Tu racha de muerte Solo a zona de captura disputada Están en la zona B ¡Dale, escaña! ¡Ah, sí! Se nota que Retirte no es lo tuyo Los malos Tienen todas las zonas ¡Ve a machacarlos! Tus aliados Avanzan hacia la zona C No me gusta este machaque Que me estáis haciendo A ver, tío Tío, bastante desigual La zona es nuestra Tus aliados están ocupando la zona B Menuda matanza llevas, colega ¡Guau, colega! ¡Estás que te sales! Claro que sí Me salvo, me salvo de muertes ¡Nuestro bando está avanzando por la zona A! ¡Zona en juego! La zona es nuestra Están en la zona B ¡Dale, escaña! Están bombardeando la B ¡La C está en peligro! ¡Roller! ¡Tenemos todas las zonas! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! Se nota que rendirte no es lo tuyo Tu racha de muerte solo acaba de empezar Pues a ver si es verdad En toda motivación ¡Nuestros colegas van a por la B! ¡La vez allí, tío! ¡Tiempo a esquivar! ¡Horre! ¡Minas! ¡Colocando una mina de proximidad! ¡La cosa no va bien, colega! ¡Vamos a echar los restos! ¡Recargando municiones! ¡Los guerrilleros! ¡Los guerrilleros! ¡Los guerrilleros! ¡Los guerrilleros! ¡Vas a mantener esa coche de bajas Por si te quedan dudas! ¡Hazte con todas las zonas! ¡Menuda matanza llevas, colega! ¡El equipo avanza hacia la B! ¡Se la has devuelto! ¡Haciendo limpieza! ¡Tu raza de muerte solo acaba de empezar! ¡Ah, sí! ¡Se nota que rendirte no es lo tuyo! ¡Está prácticamente sentenciado! ¡Y no volveremos a hablar de ello! ¡Vale! ¡Tenemos a los malos en la A! ¡Zona en juego! ¡Oh, derrota aplastante! ¡Aplastante! ¡Oh, por Dios! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡No! ¡Me cachi la madre! Bueno, he hecho dos mil puntitos No está mal ¿Eh? Venga, me voy a meter en otro modo de juego Ahora que se acaba la barra Bueno, como veis tiene su qué, ¿eh? Los mapas son de un tamaño bastante bueno Hay un montón de sitios por los que Movernos a la hora de evitar enemigos por un lado o por otro Hay distintos caminos para llegar a un mismo objetivo Hay cierta verticalidad No mucha, pero cierta Y algunos escenarios pues son un poco más grandes Mira, he quedado primero antes, se me ha quedado el último No, es que eso es muy bueno, ¿eh? Cuando me pongo Venga, pues, vamos a hacer un figura Y aquí lo que se trata es de recoger fichas de enemigos caídos Resultados de la última No lo hago por chulear Pero lo dejo aquí Mientras estamos cargando partida No sé ni hablar Ah, me has puesto dominación No, no, no Dominación no Ah, porque estoy en el de antes Vale, pues Vamos a hacer un Un ática Un ática, sí No sé si es un ática El rumbo también está bien Pero el ática Es un mapa bastante estrecho Con la zona central Y... Tiene su rollo Porque los pasillos son bastante estrechos Hay un hueco por el que te puedes caer al vacío Así que has de estar un poco al tanto, ¿eh? Ática Hakes De Boricón Figura En camino hacia el objetivo Entendido Figura Neutraliza a los objetivos Recoge sus recompensas Tres Dos Uno Llévate más recompensas que los demás Y serás el figura Un fantasma aún más letal Si es que eso existe Me dan escalofríos Tus enemigos están teniendo un mal día Vamos a empezar Algunos comentarios son un poco Creo que están un poco Un poco Venganza Le viene genial a nuestra reputación Bueno Pasa por Meterte con quien no debías Te veo concentrado Fantasma Mantente así Es oficial Estás en racha En el caso Lo que queremos A los comentarios Que no me dicen Esa mía cabrón Bueno va Esa mía cabrón Es por ejemplo Por aquí Podemos quedar en el vacío Intentarnos saltar Ayuda Ayuda Mía Cuento Tiene una desplegada No solo tiempo Oír la barrera De los Ghost Misión actualizada Primer figura enemigo localizado Elimínalo Es oficial Estás en racha Los fantasmas nunca se rinden Vale Pues ahí tenemos al A su campeón Equipo sombra Tenemos un primer figura Toca hacer de canguro El nuevo figura Es un objetivo Acaba con su caza De recompensas Mejor pongo daños colaterales Como causa de la muerte No hombre Eso El equipo sombra Tiene un nuevo figura Cúbrelo mientras caza Los fantasmas no se frustran Se vengan Que apalizón Cabrón Te veo concentrado Fantasma Mantén el nuevo figura Es un objetivo Acaba con su caza De recompensas Me dan escalofríos Un médico Tira Un aliado Un aliado es el nuevo figura Cúbrelo Este modo Lo bueno que tiene Es que te hace ir De un sitio para otro Constante A por el nuevo figura Está en el equipo contrario Tres tres alias Te veo concentrado Fantasma Mantente así Verán es que... El equipo sombra Tiene un nuevo figura Cúbrelo mientras caza Esta partida Ha de ser nuestra O sea La estamos consiguiendo Porque está Está hecho Tío ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! Recordatorio de misión Recoge recompensas De los enemigos caídos Los enemigos tienen Otro figura El objetivo principal Es el figura enemigo Acaba con él ¡Ah! ¡Mierda! 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 El nuevo figura Es un objetivo Acaba con su caza De recompensas Un aliado Es el nuevo figura ¡Cúbrelo! ¡Oh! ¡Qué igualado Está esto ¿Por qué solo estoy yo? ¡Que éramos cinco, tío! ¡Cámona leche! ¡Tres minutos aún! ¡Sufrimiento! ¡Buah! ¡Seguimos! 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 ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Vaya palizón! ¡Oh! ¡Qué pasao! ¡Tenemos un nuevo figura! ¡Cúbrelo! ¡Estoy viendo! El nuevo figura Es un objetivo Acaba con su caza De recompensas ¡Espabila! ¡El enemigo está ganando! ¡No! ¡No estoy jugando bien! ¡No estoy jugando bien! ¡No se había uno ahí! ¡Acompañamos todo! Ni siquiera el figura enemigo Ha podido escapar de ti El equipo sombra Tiene un nuevo figura ¡Cúbrelo mientras caza! Te veo concentrado Fantasma A por el nuevo figura Está en el equipo contrario ¡Qué mierda! ¡Argos tío! Y yo apuntando ¡Ay! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien acompañado! ¡Claro que sí! ¡Apuntad! ¡Tenemos un nuevo figura! ¡Cúbrelo! A ver si remontamos ahora ¡No! ¡Ponte ahí! Misión actualizada ¡Se acaba el tiempo! Verán escalofrío El equipo sombra Tiene un nuevo figura ¡Cúbrelo mientras caza! La misión llega a su fin El equipo sombra Y no tiene muy buena pinta Los enemigos tienen otra figura Cinco La Ultra está lista. ¡Una estimada! ¡Los enemigos están teniendo un mal día! La próxima vez, pelea más sucio. Es oficial. Estás en racha. Me ha caído de pelos, tío. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? Como mínimo veis un poquitín el modo figura. No es de mis favoritos, pero bueno, como a mí me gusta Baja Confirmada de Call of Duty, pues este es un modo que me ha llamado la atención. Aunque sigo prefiriendo las opciones de dominio. Voy a coger un personaje Far Cry. A ver qué tal se desenvuelve. Y con qué mapa nos premia esta beta en este momento. Oye, si te gusta este gameplay, o más que nada es una beta, o no la he metido muchas horas, simplemente es para probar, oye, pues dale me gusta, o corte, o suscríbete, o yo qué sé. Y dime si has podido jugar y qué te ha parecido. No la he hecho yo, pero oye, compartir... Compartir... Opiniones, pues no está raro, ¿eh? Nivel 2, a ver si... De aquí nada ya... Subimos un nuevo nivel a esta arma. Eh, sí. Voy a ir a ocupación. Con cada personaje, pues te tienes unos distintos desafíos diarios. Otros, otros que son bastante, pues, genéricos, ya con el personaje que lleves. Y en ajustes, pues puedes poner, pues, las distintas opciones, pues que, bueno, pues más te apetezca. O visual, pim pam, pim pam. Bueno, ahí... Ajustes, te puedes modificar. Zona de captura cambiando de ubicación. Ve hasta allí. Asegura la zona de captura. Elimina a todo el que se infiltre. La zona está siendo asaltada. Te veo concentrado, fantasma. Mantente así. Asegurando la zona. ¡Largando granada PEM! La pantalla ya no se mirá que... A ver. La pantalla que he jugado recientemente. ¡La SWAN está en peligro! ¡Capturando! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La situación cambió. ¡La zona se está moviendo! ¡Capturando! ¡Capturando! ¡Tenido que recargar! ¡Protege la zona! ¡Recargando! ¡Qué mal, qué mal! ¡Bailando más que jugar! ¡Ehhh! ¡Asegurando la zona! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Gracias! ¡Es que no puedo sentir todo! ¡Un tío certero! ¡Gracias! Veamos que tanto puedes alargar esta racha de muertes Esta racha de muertes en la que está Protege la zona La situación cambió La zona se está moviendo Esta racha de muertes en la que está Capturando La zona está en peligro Alguien me cure Zona de captura en disputa Protege la zona Asegurando la zona La zona de captura está cambiando de ubicación Vas a ganar esta revolución Sin ayuda, ¿verdad? Esta racha de muertes en la que está Es legendaria Enemigos en la zona Capturando Venga, seguimos Que no hay desesperación Lástima Ah, tengo activado fuego cruzado En la top La situación cambió La zona se está moviendo Zona de captura en disputa Zona de captura en disputa Protege la zona ¡Joder! ¡Despertaste coche de sangre! Estas son muchas muertes Para una vida ¡Asegurando la zona! ¡Protege la zona! Zona de captura en disputa La zona de captura está cambiando de ubicación Vas a ganar esta revolución Sin ayuda, ¿verdad? ¡Abrindo una lata de sanación! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esas son muchas muertes! ¡Capturando! ¡Ja, ja, ja, ja! La situación cambió. La zona se está moviendo. Asegurando la zona. Envío directo al más allá. Zona de captura en disputa. Creo que por la mirada de interrumpido es un... Bueno, este cheque directamente. Vas a ganar esta rebota. La zona está en peligro. Conquista la zona de captura, compa. Esta racha de muertes en la que estás es legendaria. ¡Capturando! ¡Estoy herido! ¡Activo P.M.! La zona se está moviendo. ¡Ostras! Si vamos a cenar, íbamos a la par casi, ¿eh? La zona está en peligro. Que saltos pegas de puntuación, ¿eh? Me lo entiendo. Zona de captura en disputa. ¡Asegurando la zona! ¡Son lo que! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Un cazador! ¡Necesito un médico! ¡Estamos en la zona! ¡Oh! ¡La zona está cambiando de ubicación! ¡La zona está cambiando de ubicación! Señor... Dios... ... ¡Nuestra la zona está cambiando de ubicación! Zona de captura en disputa. ¡Puente de奴ación! ¡Protege la zona! ¡Ja ja 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 ja! ¡Peleaste bien! ¡Peleaste bien! Digo... ¡Tampoco fue para tanto! ¡Hubiese sido mejor que ganaras! ¡Ya, mira! ¡Claro! Pues si, hubiera sido mejor que ganaras que... ¡Que observador! ¡Nueve mil puntos, en verdad! ¡No voy a gastar a mí! y ahora voy a probar otro de los modos a ver si es posible seleccionar otro mapa porque vamos, este ya lo he jugado varias veces y no, hay un montón de mapas bueno, pues esto es la beta de The X Defiant yo creo que es un juego que tiene muchos números si Ubisoft lo mima para ser un juego que dure bastante tiempo como competitivo y puede hacer daño a Call of Duty los juegos competitivos, pero principalmente este juego se enfoca a ser un poco el rival descarado de los juegos de Activision y me parece muy bien me parece muy bien, cuanta más competencia, pues oye, mucho mejor quiero volver a la sala y aquí cogeremos lo que es la última opción también de dominio de zonas ya os he dicho que las cargas son pueden ser un poco más rapiditas pero bueno, es una beta con lo cual los servidores entienden que vayan lentos a la hora de la carga no pasa nada jugar, no hay balada y vamos a... bueno, vamos a probar escolta y luego probaremos el otro modo y cañón y podemos... y podemos... o la gráfica no sé, estoy dudando no sé qué por ahí equipado, imagen de visión imagen de visión ahora sí está cargando lo que es un poco la sala en escolta no tenemos muchos mapas donde escoger pero podrían tener cierta cierto criterio, obviamente si hay un perro que se mueva un perro mecánico, pues no podemos jugar en ese edificio con los pasillos tan estrechos creando partida y pues bueno, Midway voy a coger Midway que es un parque de atracciones un poco raro no hay muchas atracciones, pero bueno y está Noria, alguna cosita bueno, para los niños que no pas para la gente mayor 8 8 7 6 5 4 2 está a punto de empezar muy bien pues al ataque voy contigo gracias gracias de todos a la hora de defender o de cubrir el espacio en este modo de juego pues los juegos van bastante bien porque si creas que creas que creas descolta, tu misión es arruinarle los planes al enemigo hasta que haya toda la mecánica su opinión si las puertas se abren dentro de 22 segundos ha acabado visualmente creo que es un juego bastante chulo que hay varios que tiene y todo pues bastante antiguos evita que los enemigos escoltan el paquete hasta la zona de entrega es oficial estás en racha tus enemigos están teniendo un mal día estoy mal y me dolen heridas chica que tonto muy rápido y Paquete en camino al punto de control Intercéptalo, Diana Te veo concentrado, fantasma Mantente así Me dan escalofríos Los enemigos han superado un punto de control ¡Cárgatelos! ¡Un médico! Mira, no me convence No me convence, ¿no? ¡Qué vueltecita! ¡Más tonta! He avanzado, señor, ¿sí? Te has llevado varios golpes ¡Levántate y devuélveselos! Me acabo de comer de golpe un disparo a boca ¡Evitad que los enemigos muevan ese paquete, equipo sombra! Bueno, ahora ya he dejado que se avancen un poquitín Está haciéndolo para... Empiezo a jugar, ¿eh? ¡Aviso! Empiezo a jugar El paquete está retrocediendo ¡El paquete está retrocediendo! No sé para qué tengo el escudo si no lo utilizo ¡Barrera puerta! ¡Barrera puerta! Paquete enemigo cerca del punto de control ¡Deténlo! ¡Lanzando granada! Por aquí... ¡Me vendría bien un médico! ¡Ah, sigue de las comidas! ¡El paquete está retrocediendo! ¡Barrera puerta! Las fuerzas enemigas han asegurado otro punto de control Los fantasmas nunca se rinden Bueno, bueno... No, si ya he dicho que había empezado a jugar Y se está notando Vale, hay que evitar que se vaya, ¿eh? Eso por boca Si no me he dicho nada No habría muerto No habría muerto No habría muerto No habría muerto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡El paquete está retrocediendo! ¡Suscríbete al canal! 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 me estoy muriendo rencor zanjado ya estoy recuperado vas a mantener esa racha de bajas todo el día ah si se nota que rendirte no es lo tuyo no sabe que la había matado venga va he acabado con uno pero me faltaba el otro venga va estamos casi en el punto de control tu racha de muerte solo acaba de empezar haz que el paquete siga en marcha o llegas hasta la zona de entrega o nada gracias por tu consejo basta mantener esa racha de bajas todo el día el paquete va hacia atrás tu trabajo consiste en hacer que avance muy bien defendido cambiando cargadores dame caña colega se nos acaba el tiempo tu racha de muerte solo acaba de empezar 5 4 3 2 1 en una matanza llevas colega si? has perdido y estoy enfadado contigo muy mal muy mal muy mal muy mal no puede ser que asco bueno ahora si ya voy a probar la última opción en cuanto a este juego ahora que estamos aquí me paro aquí en Corizoco este presente a veces te pone comentarios el mismo juego de estuvo por allí algo hizo apoyó moralmente que no hiciste nada en absoluto alguna vez me ha pasado en otras ha sido el mejor del equipo y en este gameplay pues está pasando pues lo que esté pasando ya está es lo que tienen los gameplays tampoco voy a poner aquí las mejores partidas que he hecho es lo que sale pues ya está venga pues con esta partida igual ya daré este gameplay por finalizado y si estáis por aquí oye pues nos vemos jugando un ratito al Ixty Fire es una lástima que en este gameplay pues haya algunos mapas que se hayan repetido vamos a aquí vamos a aquí la boca quiero la potencia potencia extensión de cañón vale vale rápido vale perfecto vale perfecto si la hago bien esta me va perfecto distintas clases de armas así cambia un poquitín cargador colata mejor estabilidad con esto nos vamos a la sala como veis en los desafíos diarios van cambiando ya hemos conseguido 25 muertes con fusiones de tiro conseguir 5000 puntos de partida jugando como libertad 20 muertes con amadevedora ligera bueno son distintas opciones de retos que te van apareciendo y que bueno pues te motiva a cambiar de armas de personajes de facción crisis crisis times square pues este times square es bastante chulo también me gusta que este sea pues de los últimos que vamos a jugar en este gameplay que vamos a jugar en este gameplay vale pues todos los jugadores de la sala pues estamos preparados control de zona pues uno ataca otro defiende y luego y luego te cambia el turno eh lo siento mi preferidos yo habría equiparado un poco más pues todos los personajes pero control de zona nos toca atacar pues atacamos espacio de juego de de división si conquistamos las dos primeras zonas se abrirán las posterior toma las zonas de captura para abrir la siguiente categoría ah si se nota que rendirte no es lo tuyo wow colega estas que te salen recargando me han herido pero no he muerto me han herido por mi sitio me vendría bien un médico este arma también es bastante útil bastante plomo así que lástima lástima a por esas zonas colega gracias por apoyarme amigos si capturamos eso podremos avanzar zona de captura disputada 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 ¡Vamos! Apoyar para desbloquear esto Desbloqueado dos zonas más para controlar No sabía, sabía que había alguien, pero bueno, nada por probar Zona en juego Me han herido, pero no he muerto Ya ha pasado, ahora a sacudirse el polvo y a quemar gérmenes ¡Vamos! Cuidado que voy siempre hermosa Zona disputada Otra zona para la saca Recargando Lanchando pegajosa Hombre ya, pesado Una zona más y te haces con todas ¿Vas a mantener esa racha de bajas todo el día? ¡Ah, sí! Se nota que rendirte no es lo tuyo Venga, venga, venga Apunto con si Proía de 20 Recargando Estos temas de lo lindo Exploreo ¡Ahora en juego! ¡Opa! ¡Muy bien! ¡Vamos a entrar al golpeador! ¡Ahí va! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Qué tensión, qué tensión! El juego tiene opción de 120 orcios. Un detalle por si... ¿Qué nos podrá decir? Que cargan los shooters, pues es perfecto si tienes... La opción... ¡Muy mal! En el turno de fuego, sí que... No muere... No respawn, pero supone... El principal, ¿no? No respawn... No respawn... No respawn... ¡Ah! 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 ¡Zona en juego! Cambio total, ahora a defender Y en cuanto se acabe esta, pues ya está Por los distintos juegos de juego se presenta esta Beta de Exifial Simplemente para echar un vistazo Para ver como avanza esta propuesta Y de momento creo que es para animar a Okesof a que... Pues... Le meta caña a esto, ¿no? Mira, es fácil, impide que el equipo enemigo capture las zonas en menos tiempo del que tardamos nosotros Menuda matanza llevas, colega Muy bien, ya están aquí Rápido ¡Han sacado la basura! Vale, aquí... Estoy cansado de pasear tanto ya, ¿eh? Zona de captura disputada Creo que venía una mancha en las zonas, ni enemigos tampoco El enemigo se quedó en una zona de captura No me gusta esto, no me gusta Estamos bastante bien, pero ahora... ¡Que la nada va! Zona de captura disputada En las cosas de Conechunga, recuerda el entrenamiento Prende fuego a los malos Ay, la vueltecita Hombre, no ¡No! ¡No! Un momentito Zona de captura disputada ¡Granada, va! ¡Toma represalia! ¡Granada, va! ¡Tenemos el viento a nuestras espaldas! ¡La batalla casi ha terminado! ¡Guau, colega! ¡Estás que te sales! ¡Menuda matanza llevas, colega! ¡Aguantar, hay que aguantar! ¡Aguantar! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pintón! ¡Tu trabajo ha dado sus frutos, colega! ¡Te lo dije! ¡Muy bien! ¡Pues... ¡Aquí estamos todo grupito! Y con esto en bizcocho, pues hasta aquí la... El empley de esta beta de Ix de Fallan Ahora que... Bueno, pues... Podamos hacernos una idea de por dónde irán los tiros con este shooter multijugador de Ubisoft Una beta que se ha podido probar durante unos tres días Así que... Mientras esto continúa cargándose Y ahora saldré de la partida Ha estado un placer Si quieres ver más, pues oye Me encuentras aquí jugando en el X de Fallan Y si quieres que haga más vídeos de gameplay como este Pues... Me lo comentas Yo... De momento... Paro aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Que vaya bien! ¡Adiós! ¡Adiós!